y bueno amigo televidente vamos a comenzar hablando de la prudencia al volante y es que la municipalidad de Guatemala cada mañana de lunes arranca con un video para concientizar a los pilotos y a los conductores evidentemente que ven las redes sociales pero hoy queremos compartirlo aquí en todo noticias por eso déjeme comentarle que para ver el siguiente video nos acompaña Jorge Leal de la policía municipal de tránsito experto en materia para conocer qué es lo que sucede que contiene este tipo de videos y por supuesto qué repercusiones tiene este tipo de acciones cómo está buenos días Jorge qué gusto compartir con usted esta mañana igualmente Odilia es un gusto poder saludarle a usted amigo televidente gracias por estar en sintonía de todo noticias y poderle compartir los videos de las imprudencias de algunos pilotos y por supuesto de las situaciones que no debemos hacer en la vía pública este accidente sucede se dio en la avenida en capié y 11 calle de la zona número 13 porque donde la responsabilidad de un automóvil en este caso del piloto circulando en contra de vía vea usted cómo este aparatoso accidente se da por vea usted nuevamente impactante este video y en este caso pues él iba en vea usted en contra de la vía abusando de la velocidad y en este caso trasladada a esta persona a un centro asistencial Odilí pero siempre las recomendaciones del caso para todas las personas en este caso por favor no circulemos en contra de la vía y por supuesto es muy importante Odilí amigo televidente respetar los límites de velocidad y por supuesto las señales de tránsito definitivamente Jorge lo hablamos en reiteradas ocasiones me imagino que ustedes manejan en esta entidad en esta institución muchas cifras alarmantes que ustedes quieren ir tratando de hacer descender sin embargo si no son escuchadas las recomendaciones esto va a seguirse dando así que siempre es importante compartir los videos Jorge y este tipo de situaciones para que comprendamos las repercusiones que esto puede tener a veces creemos que solo es el susto pero esto conlleva un gasto una pues situación que hay que sacar billete de la bolsa del bolsillo que a veces no tenemos y sobre todo el tema de la vida de los demás que estamos poniendo en peligro así que son muchos temas que hay que tomar en cuenta cuando vamos al volante no solo se trata de ir conduciendo o de llegar al punto objetivo sino también de ir haciendo las cosas de ir haciendo las cosas de forma correcta y recordemos Odilí amigo televidente que aquellas personas que quieren manejar o que manejan a la defensiva por supuesto que respetan en este caso las luces del semáforo y otras situaciones no abusan de la velocidad y no manejan en estado de ebriedad y por supuesto siempre respetan las señales de tránsito todas esas personas en este caso todos los amigos televidentes que están allá en ya en casa y por supuesto que están en la oficina y a través de otras de otros lugares donde pues tendrán la razón y dirán bueno yo no no veo no me involucro en un accidente de tránsito porque no hago todo eso verdad no circulo en contra de la vía y es por eso que es muy importante el llamado para todos los amigos televidentes por favor no circular en contra de la vía en este caso no abusar de los límites de velocidad y Odilí lo más importante para estas fechas no manejar en estado de ebriedad. Sí sobre todo ahora que nos acercamos bueno siempre verdad Jorge siempre hay que ser muy prudentes y responsables al volante pero como usted lo está diciendo hay que hacer un énfasis hay que resaltar ahora en estas fechas cuando se acercan los famosos convivios de la típica época navideña que muchos pues asisten a los mismos pero no visualizan el peligro que representa luego tener que conducir. Así que mejor utilizar un servicio de taxi que los lleve de regreso a casa sanos y salvos para evitar este tipo de situaciones en la vía pública y al volante que traen repercusiones graves y lo que me preocupa también Jorge es que últimamente he visto que también hay ciertas imprudencias sobre todo y enfatizo mucho en contra de los motociclistas. No sé por qué estamos viendo en la ruta o en las vías de nuestro país que hay mucha desconsideración podemos decir de parte de conductores de automotores de cuatro ruedas contra los motociclistas. Sí y en este caso de algunos pues como usted lo decía algunos motoristas también imprudentes que van abusando de la velocidad y por supuesto el no llevar casco protector veíamos hace minutos o hace un par de horas en la mañana donde lamentablemente pues una una fémina falleció la cual que se conducía de copiloto en una motocicleta por no llevar el casco protector y aparte de esto por el abuso de velocidad verdad porque es muy importante. Ya en el casco urbano amigo televidente y por supuesto Dili no podemos circular a más de 70 kilómetros por hora es ya no se puede y esto es pues lamentablemente para todas las personas en este caso que lamentamos el deseo fallecimiento de la persona de la fémina que sucedió esto allá en Viena Bacete que a usted amigo televidente gracias por atender las recomendaciones de tránsito y por supuesto manejar a la defensiva. Bueno gracias entonces Jorge Leal siempre es importante hablar de la educación vial tomarnos un tiempo para revisar el reglamento de tránsito que podemos y que no debemos hacer para evitar ser víctimas al volante las repercusiones que esto tiene puede ser graves y cambiar una vida por completo darle un giro de 180 grados. Así que agradecemos siempre su participación cada mañana con esa evaluación de lo que estamos viendo en pantalla este es uno de tantos casos que diariamente vemos que tratamos de evaluar junto a usted amigo televidente para que usted vea que en cuestión de segundos la vida puede cambiar y esa diferencia de segundos es lo que puede representar a usted vivir o morir al volante. Así que mucha precaución mucha responsabilidad y no subestime a ninguno que va en el volante cerca de usted porque a veces las personas van distraídas y lamentablemente está en usted también ir a una velocidad correcta para tener el tiempo suficiente para poder reaccionar ante una situación como la que vemos en pantalla. Seguimos entonces en esta mañana de martes con más información. Gracias por ver el video.